Contarles simplemente que en hora de la mañana del día viernes, un chico comunica a la preceptora que un compañero tenía un arma en su mochila. Inmediatamente se lo llama al chico, nosotros no podemos abrir las mochilas, no podemos tocar su pertenencia, entonces le solicitamos que él abra su mochila y que nos muestre que es lo que tenía. El chico inmediatamente, tiene 12 años, saca una bolsita y dice, tengo un arma porque ayer de tarde voy a cazar palom. Así él nos manifiesta. Entonces, bueno, la señora regente, la profesora Pizzati, le solicita que le entregue, él entrega y automáticamente luego llamamos al tutor para manifestarle lo que había sucedido. Nosotros nos conocemos de arma, imagínense que nunca hemos visto un arma, o sea, cuando nos trae, yo lo convoco a un profesor que estuvo en la Policía Federal y él me dice, señora, es un calibre 22 desarmado, o sea, obsoleto, desarmado, estaba solamente más que la carcasa, él lo estaba pintando a esa carcasa y, bueno, automáticamente recurro con el profesor a hacer la denuncia correspondiente a la comisaría primero, luego donde ahí también me explica el policía que, bueno, que por suerte, que gracias a Dios, era una carcasa que no tenía todo el resto de los elementos, ¿no? Que por ahí yo conozco los términos. Es decir, era un arma que no servía, no podía ser utilizada. No servía. En desuso, donde el chico, el chico aparentemente jugando con un grupo de compañeros, lo encuentra. Y él lo estaba pintando, lo estaba arreglando esas cosas. Bueno, pasó a fiscalía, o sea, que hoy está todo ya en manos de fiscalía, donde seguramente fue ya notificado el tutor. El chico es excelente alumno, es muy querido por sus compañeros, o sea, que parte de la planta docente es un chico que estudia, que no tiene ninguna travesura.